Los dirigentes nacionales de los partidos que integran el Frente Ciudadano por México, Ricardo Anaya Cortés, PAN, Alejandra Barrales Magdaleno, PRD, y Dante Delgado Ranauro, Movimiento Ciudadano, registrarán este viernes 8 de diciembre el convenio de coalición electoral, por México al Frente. Los tres representantes acudirán al auditorio principal de la sede del Instituto Nacional Electoral, INE, ubicado en Viaducto Tlalpan en punto de las 20 horas para realizar este registro. La oficina de prensa de Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que están citados a la sede del INE para avanzar en la conformación de dicho convenio de coalición. Por otra parte este viernes el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se reunió en privado con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con miras a lograr un acuerdo en torno a la candidatura presidencial de FCM. En entrevista al salir del encuentro en la sede del gobierno capitalino, Ricardo Anaya expuso se buscan las fórmulas para la selección de candidatos de cara a la elección presidencial y de los cargos de elección popular para los comicios de 2018.